Uy, pues ahora sí, fíjate, algo funesto por el cambio climático. ¿No tenemos ahí una música como de psicosi? Hay algo así, digo, no es tanto de miedo, no es reseñar las de miedo, ¿verdad? Pero sí, está feo, fíjate. Lo que te voy a contar. O sea, pero... Está concedido, o mejor, Chupu Larbel, si le varían... No, eso está bien. Lo que quieran, lo que quieran, bueno. Resulta que hay un tipo de arañas que son peludillas. O sea, la mayoría de las tarántulas son así, pero hay un tipo que se llama las arañas lobo. ¡Ay, sí! Y dan miedo las arañas lobo, pero no son venenosas. Imagínate cómo se reproducen, pobre araña o pobre lobo, ya no sé. No sé, todo mal, pero bueno, la población de arañas lobo que vive en Alaska, ¿Qué crees, mi Sergio? ¡Se está volviendo carnívoro! ¡Ay, cómo crees! ¡Ay, qué comen, gente! No, carnívoro. Pues podrían comer... ¿Tú de qué estás hecho, de gelatina? Perdón, ya todo malo. Perdón, perdón, lo voy a decir de nuevo, perdón. ¡Iba bien, iba bien! No, es que la palabra de decir son carrosos. Pero la palabra es otra, la palabra es otra, espérate. No es que sea que no son carnívoras. Espérate, sí son carnívoras, pero la palabra era otra, pero ya la regué, pero no, olvidemos, olvidemos. Va de nuevo, ¿eh? ¡Ferch! La población de arañas lobo que vive en Alaska, se está volviendo caníbal. ¡Ay! ¿Se comen entre ellas? Se están comiendo entre ellas. ¡Ay, cómo crees! Por el cambio climático. ¡Ay, qué bonito salió, viste! ¡Uy, yo he un menso, pero! ¡Ay! No, a ver, resulta, ¿qué pasa? Oye, sí, pero sí me... O sea, lo que me acabas de decir me estremeció. O sea, en verdad pensé en una tarántula espantosa. ¡Aullando! Para que les digan tarántulas lobo, no creo que sea porque ahuyen, Claudia, imagínate. O sea, nada más imagínate, de por si una tarántula es horrible, imagínatela haciendo un ruido horrible. Ajá. O sea, ¿cómo pa' qué? Este, más les conviene estar silenciosas. Nada. Este, no sé por qué sean lobo. Por peludas. Pues todas, todas las tarántulas son peludonas, ¿no? Les gusta Miguel Boré. La tarántula de las tarántulas es muy amplia, ¿no? Vamos, no te voy a poder hacer una taxonomía de las tarántulas y de las diferencias y así. Pero esta araña lobo tiene pelotes, ¿no? Súper peluda. Pelotas. Y pelotas. Sí, parece que tiene barbita y piochita. A ver, la guahuizca. La araña lobo. Bueno, la araña lobo, resulta que como están durando más los veranos, ¿no? Por el calentamiento global. Pues ellas en verano es la época en la que se pueden reproducir más. Bueno, de hecho su época de reproducción, pero con el calorcito les favorece y son muy prolíficas. Más que antes. Entonces, hay una sobrepoblación de arañas. Y dicen los científicos que eso implica que hay más competencia por la comida. Y entonces no tienen más remedio que empezar a devorarse unas a otras para eliminar la competencia. ¿Eh? Y lo descubrieron porque de pronto se van a estudiar a las arañas. Oye, estas están muy grandotas. Oye, pero ya son varias grandotas. ¿Por qué están comiendo, no? Pues a ellas. Ajá. Harta proteína. Harta proteína y están creciendo. A ver, dos cosas. Que se coman entre ellas dicen que finalmente eso ayudaría a que la población de arañas no crezca de manera desmedida. ¿No? Y pueda... Pero finalmente no está bien. Porque eso también trae consecuencias. O sea, ¿qué está pasando con otras especies en medio de este calentamiento global? Pues el equilibrio se puede romper. El ecosistema se puede romper. No, o sea, una araña, una sobrepoblación de arañas implica que a lo mejor matan más insectos que forman parte de la descomposición de hongos. O sea, es parte del ciclo de la vida. Ah, lo horrible. ¿No? Entonces no saben qué puede pasar. Ahorita, pues es bueno que se estén comiendo entre ellas porque no crece tanto la población. Pero dicen, bueno, esto es una alerta porque quién sabe qué cosas podrían desencadenarse posteriormente. ¿No? Hijo, creo que soy altamente sugestionable porque ahorita Alfredo está a unos metros de mí sentado, pero yo le pido en la espalda. Ahorita se cambió de posición y dije, ahí hay una tarántula. Te lo puedo decir, un ruidito y me dice, ahí está la méndiga tarántula, me lleva el caramba. Oye, mientras no le salgan mucho pelo en la espalda, mi Alfredo se vuelva Alfredo Lobo. No, que le diga, y esos ojotes son para verte mejor. Sí, pero son ocho. Por eso. De pata peluda, mi Alfredo. Este, hijo, no sé, porque como dices, puede ser que... Ya ves que resulta que sin abejas nos vamos al carambas todos. No, ya viste las avispas, las asiáticas, que están en Estados Unidos. Que son malucas. Son malísimas, se estaban comiendo un ratón. Ay, güey. Están grandes, están enormes, son de cinco centímetros. Sí, están muy rindas. Cinco centímetros. Decapitan a las abejas normales. Perdón, Claudia. Decapitan a las abejas normales y su cuerpo de las abejas normales, que ya está decapitado, se lo dan a sus hijitos. De comida. Son malísimas. Ya ves. Yo no entiendo a la gente que idealiza la naturaleza. La naturaleza es caos y violencia. Uy. Ay, qué padrísima la... O sea, entiéndase. No estoy en contra de la destrucción, este... Sin control o del aprovechamiento exagerado de los recursos naturales. Por supuesto que no. Necesitaría ser un estúpido para eso. Pero sí, no entiendo esta como idealización. Esta idea como del paraíso perdido que tienen muchos ecologistas, me parece ridícula. O sea, en la naturaleza todo te quiere matar. Estoy viendo algo horrible. La araña lobo con crías. Tiene como mil crías en la espalda. Ay, no, está horrible. No quiero. Ay, que sí. Bueno, pero... Y se pise esto y se comen entre ellas. Sí, oye, horrible. Pero... Me dijo, Fausto, sí lo cumpliste. Sí, hiciste jueves funesto del Fausto. Sí, Fausto. Lo logré, se los dije, se los dije. ¿Qué pasa? Vamos a... Vamos a... A un corte. Regresamos a dispara, Margot. Dispara a través de MBS Radio. Ay, la tarotula, no. Ni siquiera con Olga Briskin en los ochentas. Me aviento. ¿Te acuerdas que tenía tarántulas? Ajá. Así que Olga Briskin en los ochentas me hubiera dicho, no, vamos a mi casa. Y te enseño mi tarántula. No, 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 gracias. No es doble sentido, tengo una tarántula. No, sí, ya sé, la he visto en las... No, 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 gracias. No vayamos a estar ahí a medio, no sé qué, y de repente yo sienta la tarántula en la NAC. No. Regresamos a dispara, Margot. Dispara. ¿Eh? De repente te pique. Sí, exacto. Además, este... No, basta, no. Hay que contener esos chistes. Además, todos los están pensando. Regresamos a dispara, Margot.